La búsqueda de burlar la seguridad con un tráfico de estupefacientes no catalogados fuera de la ley ha originado que durante los últimos tres años en Europa se hayan detectado 450 nuevas drogas sintéticas, reconoció en Morelia Manuel Mondragón Ical, presidente de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Elabora estar siempre cuidando la parte de la ley. El doctor Curi, cofepris, ubica a una droga. Entendemos que es una droga con efectos psicoactivos y adictivos. Entra inmediatamente esa droga en el capítulo de la prohibición y naturalmente quien la comercialice o la fabrique está cometiendo un delito. Nada más que los que están diseñando esa droga químicamente la modifican fórmulas químicas. Y en ese momento esa droga está fuera de control, no es un producto ilícito. En rueda de prensa realizada en el marco de la décima reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud, Manuel Mondragón destacó que la fiebre generada por la compra y la demanda de las drogas generó que durante el último año se detectaran 150 nuevos productos. Cuando se refiere a drogas sintéticas, efectivamente existe una fiebre, principalmente en Europa, para la producción de estas. Y hablaba yo de números hace un rato, en donde en el último año en Europa solo se detectaron 150 productos. Reconoció también que el consumo del alcohol en México es alto, pero se ha incrementado por la venda indiscriminada en centros nocturnos, por lo que destacó que en breve se aplicará todo el peso de la ley a quien venda alcohol a menores. Vamos a un antro, vamos a X lugares, estamos menores consumiendo alcohol y no pasa nada. Esto no puede ser. Estos lugares tienen que ser clasurados automáticamente de forma definitiva y no se da ese caso. De tal manera que nosotros tendremos en CONADIC la observación, la recepción de información en nuestro centro telefónico. Tenemos un centro que va a ser hasta de 100 líneas, gratuito en toda la República, para que nos den información. Mondragón y Calp dijo que ya se trabaja en un proyecto que permitirá regular la venda indiscriminada de alcohol que se lleva a cabo en las tiendas de conveniencia familiar durante las 24 horas de la cadena Oxxo. Para Quasar TV, Sandra Saenz.